Buenas tardes, estamos en la sesión del 02 del 08 del 2016 y ya estamos iniciando la semana 3 del módulo 7. Vamos a ver de qué se trata el tema de esta semana. Bueno, como siempre les recuerdo que deben revisar la guía. Ahí les presentan un video con un resumen de lo que hay que elaborar en la semana. También desde ahí puedes descargar la guía de aprendizaje para saber qué actividades vas a realizar y qué recurso es el que te va a apoyar para la realización de cada actividad. Bueno, quiero pasar directamente a lo que es la actividad integradora What Happened, donde vas a aplicar nociones gramaticales y vocabulario de la unidad 3 y vas a utilizar las TIC para poder escribir una historia en pasado o una anécdota que sea significativa en idioma inglés. Lo que te va a apoyar para esta actividad es preposiciones y expresiones de tiempo, preposiciones de tiempo como add, in, on, for, ago, since, algunas expresiones para el tiempo pasado especificando el día, la semana, mes, año, el auxiliar did para negar o preguntar, verbos regulares a los que se les incorpora la terminación ed, y verbos irregulares que son los que se escriben de diferente manera tanto en presente como en pasado. También puedes revisar el vocabulario relacionado con biografías personales, familiares, fiestas y aniversarios, números, cantidades, lugares públicos, etc. ¿Qué producto es el que vas a entregar en Word o en el que vas a insertar una fotografía o un collage de tu familia y un texto con una anécdota sobre ella? Primero selecciona una foto o elabora un pequeño collage. Recuerda que a lo mejor nos emocionamos si queremos pegar todo un álbum, pero hay que tomar en cuenta el peso del archivo. Y pues que te recuerde alguna anécdota familiar, por ejemplo, alguna fiesta, una celebración en una festividad importante ahí en tu ciudad, pues algunas vacaciones que tuvieron, algún paseo breve en tu misma ciudad, etc. Ya que seleccionaste esa fotografía, vas a narrar una pequeña historia o anécdota acerca de lo que representa esa fotografía. Son solamente tres párrafos breves, cinco renglones cada uno, es decir, quince renglones, cuando mucho, en idioma inglés. Bueno, básicamente vas a tener que dividir esos tres párrafos breves para que en el primero cuentes el inicio del evento. Es como poner el contexto. ¿Qué día era? ¿Quiénes iban? ¿Qué celebraban? ¿Cómo estaba el día? En el segundo vas a poner el desarrollo. ¿Qué hicieron en el viaje o qué hicieron en esa fiesta? ¿Qué pasó? Ahí ya vas a describir el evento. Y ya en el tercero vas a hacer un cierre. Si el evento o el paseo o las vacaciones fueron agradables porque te gustaron. El formato en el que vas a entregar esta actividad es una hoja de Word, un archivo de Word, en la que vas a poner tus tres párrafos con tu foto. Y recuerda guardar tu archivo con la nomenclatura que se le solicita. Apellido, nombre, módulo 7, semana 3, what happened. Es importante porque aún sigue habiendo estudiantes que están entregando sus tareas con el nombre de la actividad o simplemente con el nombre tarea. ¿Ok? Recuerden que esto se va a evaluar en la calificación que damos los facilitadores al final de cinco puntos. ¿Dónde viene? Pues parte de lo que es la actitud del estudiante en cuanto a seguir las instrucciones. Bueno, para la composición, recuerda dividir tus tres párrafos. En el primero vas a contar el inicio del evento, en el segundo el desarrollo y en el tercero el cierre. Debes tomar en cuenta que tu actividad contenga estas tres partes. Ok, para la segunda actividad que se llama Tell me about him or her, vas a compartir información con otras personas acerca de vivencias en el pasado en un contexto familiar o social. ¿Qué producto es el que vas a entregar? Aquí quiero ser muy puntual en que es un archivo de audio como los que has entregado en tus actividades pasadas en el que vas a narrar una historia o anécdota sobre un familiar o de algún personaje de tu comunidad. Aquí lo interesante es que puedes hablar, por ejemplo, acerca de tu abuelo, si es que estuvo en algún evento importante en el pasado, ahí en tu ciudad, o algún familiar que pues tuvo algún viaje y le sucedió algo interesante o que a lo mejor tuvo alguna profesión en la que pues se desarrolló muy profesionalmente, se hizo famoso, etcétera, y puedes hacer alusión pues a algo que esa persona vivió. ¿Qué vas a realizar? Seleccionar a un personaje de tu localidad o familia. Después vas a redactar en inglés la anécdota. ¿Para qué vas a hacer la redacción? Pues si elaboras tu grabación únicamente puede ser que no sigas la hilación de la historia, entonces es importante que hagas antes una redacción. Esto no significa que la vayas a entregar, únicamente es como un apoyo para que después puedas grabar tu historia. Recuerda, solamente vas a subir tu archivo de audio. ¿Ok? Bueno, entonces después con ese texto que elaboraste, pues procura practicar varias veces. ¿Cómo puedes practicar? Puedes leer en voz alta el texto varias veces. Puedes estarlo practicando, pedirle a alguien que te escuche. Antes de que hagas la grabación es importante que tú mismo aprendas a escucharte, a modular tu tono, tu voz, tu entonación, tu pronunciación. Puedes incluso leerlo frente a un espejo o, ¿por qué no? Intentar memorizarlo. Y ya después lo que puedes hacer es entonces tu archivo de audio y lo mismo. No hagas solamente uno. Graba varios para que tú selecciones cuál es el que mejor te agrada, cuál es el que se escucha mejor. Pues a veces quedó un ruido de fondo, etc. Entonces, pues de preferencia intenta practicarlo varias veces. Practica la pronunciación entonces y sobre todo antes de grabarlo. Una vez que hayas grabado tu anécdota, recuerda subir, sube tu archivo de audio únicamente. Con apellido, nombre, módulo 7, semana 3, Tell me about him o her. Puede ser que, pues en esta anécdota, como estamos hablando de alguien de la familia, pues a lo mejor nos emocionamos y queremos presentar el archivo de Word o un PowerPoint y insertar el texto y el audio. No es necesario, no es el objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad es el audio. Para ello está la actividad anterior, donde vas a involucrar a tu familia y pues ahí sí vas a hacer tu collage de fotos, pues contando lo que haya pasado en ese evento que haya sido importante. Entonces, en esta actividad, Tell me about him or her, es únicamente el archivo de audio. Bueno, recuerda organizar tus tiempos para entregar, pues yo sé que lo hacen en tiempo si es que entregan en domingo, porque así lo dice la rúbrica. Pero, pues recuerda que la guía te lo sugiere que lo hagas entre semana y además, pues así te evitas contratiempos como que se fue la luz, tu computadora se descompuso, el vecino no te la pudo prestar o pues tuviste alguna fiesta familiar y dices no puedo ir porque tengo que hacer mi tarea, ¿no? Entonces, si te organizas, pues puede ser que lo puedas entregar antes. Enfrentar las dificultades que se te presenten para que puedas trazar una estrategia y lograr el reto que ello te representa. Por ejemplo, dicen que el audio se les hace difícil, más difícil se te va a hacer si lo haces el domingo a la noche, sin haberlo practicado, sin haber hecho tus oraciones, etc. Entonces, pues procura trazar o averiguar cuál es la tarea que tienes que realizar y haz un plan o una estrategia, pues para que sepas cómo lo vas a solucionar. Ahora, estructura las ideas de las oraciones de manera clara, coherente y sintética. Haz enunciados sencillos, únicamente pon el sujeto, el verbo en pasado y algún adverbio para complementar aquella idea. A veces entre más queremos decir, más enredamos el enunciado que queremos escribir y ya nos queda algo que simplemente no se comprende. O queda muy, pues usaron el traductor, pero igual en el traductor pusieron una oración muy complicada y el traductor pues no va a distinguir a veces qué es lo que tú quieres decir. Entonces, a veces pues suben cosas que igual no se escuchan bien, ¿verdad? Entonces, bueno, sí es importante que estructures lo básico, sujeto, verbo y algún complemento en pasado. Y obviamente pues revisa los recursos las veces que sea necesario. Recuerda que la plataforma está hecha para funcionar desde tu tableta, tu iPad, tu teléfono, tu computadora, ¿no? Entonces, pues, mientras tienes un rato libre, puedes revisar los recursos desde el aparato del que dispongas. Bien, aquí tenemos un recurso que si lo puedes buscar en internet vas a encontrar algunos temas relacionados con el tiempo pasado. Gracias. 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 Gracias.